Así es como Shakira se robó el show en los MTV Video Music Awards. Este martes 12 de septiembre se llevaron a cabo los premios MTV Video Music Awards, la ceremonia que celebra los videos musicales y los artistas más importantes de este año. Y Shakira, una vez más, confirma que está decidida a brillar. La cantante colombiana deslumbró en la alfombra roja usando un vestido dorado Versace. Además asistió al evento en compañía de sus hijos, Milani y Sasha. Cada uno estuvo junto a ella vestidos con un look deportivo de la marca italiana. Durante la ceremonia, Shak usó tres looks de Versace. El segundo fue para su aplaudida presentación de 10 minutos, donde cautivó a la audiencia, interpretando un medley de sus canciones más conocidas. En la presentación destacó al cantar Loa, donde la colombiana impresionó con sus movimientos. También dejó a Taylor Swift con la boca abierta cuando incluyó cuchillos en su danza del vientre y a esa interpretó Te Felicito. Y una vez más le mandó indirectas a Clara Chibi Piqué cantando desde una plataforma. Sin embargo, con esto traje no solo de un gran show, sino que también recibió el codiciado premio Video Vanguard, y además marcó la historia al ser la primera mujer latina en recibirlo. El tercer atuendo destacó aún más su estilo y sensualidad, pues la barranquillera optó por un diseño azul satinado para recibir el premio a mejor colaboración junto a Karol G por su canción TQG. Durante el discurso, Karol dijo Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es otra cosa de otro planeta. Finalmente Shakira logró mucho en la noche de los MTV Vemás 2023, no solo ganando importantes honores, sino también dejando una impresión duradera con su atuendo. En la noche del martes, artistas como Anuel AA quedaron impresionados por su actuación y estilo. Si te gustó este video, dale like y síguenos. Gracias por ver el video.